Con el conteo del 75% de los votos, el PAN en Sonora cuenta con los candidatos por seis alcaldías de los principales municipios del Estado, así como los 21 diputados locales, fue lo que indicó el dirigente del PAN, Juan Valencia Durazo. Todavía se siguen recibiendo resultados, pero ya tenemos un resultado preliminar, por lo que consideramos que no va a cambiar mucho el resultado final. Y les damos a continuación los números. A la fecha, al momento, tenemos el 53% de los municipios computados con un 75.71% de la votación. En Cajeme, Eloisa Flores García con el 90.48% de la votación y Alejandro Martínez Soto con el 9.52% de la votación. En Guaymas, Manuel Aguilar Juárez con el 69.21% de la votación, Oscar Alberto González García con el 21.88% y Perla Mariana Muñoz con 8.93% de la votación. En Hermosillo, Alejandro López Caballero con el 94.31% a su favor de la votación. Ignacio Efraín Ayala con 3.16%. En Abocoa, Guadalupe Mendívil Morales con el 78.97% de la votación. Oscar Quirós Ibarra, 0.63%. Marco Antonio Sandoval Olea, 11.51% y Alberto Huereña Gardea con 6.38%. En Nogales, Marco Antonio Martínez con 89.63% de la votación. En cuanto a los diputados locales, por el Distrito 1, Everardo López Córdoba. Por el Distrito 2, Marco Antonio Flores Durazo. Por el Distrito 3, Ignacio García Fierros. Por el 4, Alejandro Villaseñor Otón. Por el 5, Mireia de Lourdes Almada Beltrán. Para conocer el listado completo de los candidatos a diputaciones locales, revisa Unirradionoticias.com Para Unirradionoticias, Denise Robles. Gracias.